Comprando en mi pueblo, en mi pueblo, en mi pueblo, yo siempre me siento feliz Con eso yo quiero, yo quiero, yo quiero dejarme los cuartos aquí Qué maravilloso es comprar aquí Porque comprando en mi pueblo, en mi pueblo, en mi pueblo, el dinero se queda aquí Ellos vieron el anuncio de un casting, algo así como se busca gente para vídeo que promocione las tiendas del pueblo Así, y se presentaron, sin complejos Bailan, cantan, oye, algunos entonan muy bien Se disfrazan, son unos 200 vecinos de la puebla de Almoradiel en Toledo Juntos han rodado este spot, este anuncio, para promocionar el comercio local El viernes se presentó oficialmente y en Facebook tiene ya más de 60.000 reproducciones José Manuel Carpintero es el director del spot de este vídeo Hola José Manuel, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenos días ¿A quién se le ocurre esta idea? Pues se le ocurre al alcalde, al alcalde del municipio, Alberto Tostado Que me llamó un buen día proponiéndome hacer un vídeo Porque estábamos un poco cansados de que la gente saliera a comprar a otros pueblos Lo que podía conseguir fácilmente sin salir del municipio Entonces, me llamó, nos pusimos a trabajar Empezamos a pegar carteles para que se presentaran al casting la mayoría de los vecinos de la puebla Y así salió este spot que, oye, se nos ha ido de las manos Porque es una maravilla escuchar la canción ¿Quién no lo diría a nivel nacional a través de la radio? Es que la canción es lo que es una maravilla ¿Cómo lo habéis hecho? Pero luego digan que los toledanos no tienen chispa Que hay gente que lo dice Son de Castilla-La Mancha, amigo A mí me lo vas a contar Leyendas El humor manchego es así conocido Exactamente Y además que, bueno, somos de La Mancha Que eso ya tenemos nuestra gracieta Pero encima en la puebla de Moradiel Aparte de buen vino, de los mejores tomates Ya meto en la cuña publicitaria Que a mí también tenemos mucho sentido del humor Y yo creo que lo hemos dejado de manifiesto con este vídeo Yo soy manchego, así que doy fe Oye, José Manuel, ¿cómo fue el casting? ¿Pedíais perfiles muy concretos, especiales, que supiesen cantar o bailar o no? Bueno, pues era un casting que, bueno, la verdad no pedíamos nada del otro mundo Queríamos que se presentara el máximo número de gente Y todo el mundo que se puso en contacto con nosotros Para participar en el vídeo De una forma u otra ha participado Si ha podido, porque, bueno, si ha podido cuadrar su tiempo libre Con los días de grabación, de rodaje Buscábamos cantantes, gente que bailara Gente también para el cuerpo técnico, producción, realización Así que todo el mundo que se presentó al casting Entró directamente Luego fuimos nosotros quienes asignamos los papeles En base a lo que nos íbamos a encontrar Oye, José Manuel, esto fácil de hacer no es No Me imagino que una tiradita de tiempo se había pegado Sí, sobre todo porque es una canción Era algo arriesgado Porque, como habéis dicho, hay gente que entona bien Pero otros que no tanto, que no habían cantado nunca Entonces hasta cuadrar la canción La letra que es nueva El tono, que nos costó mucho que el tono Pues eso, fuera similar al de la versión original Nos llevó unos cuantos días Y luego hay escenas que sí que nos han costado Hay escenas que son difíciles Pero justamente luego las que más nos han costado Por otra parte son las que más éxito han tenido La del bar, ¿no? Sí, sí, la del bar Es muy gracioso y es una anécdota muy buena Porque, bueno, quien no haya visto el vídeo todavía Cuando lo vea, se dará cuenta Que sale la persona que está cantando En un primer término Y de fondo salen, pues un grupo de pensionistas Un grupo de jubilados Eso lo grabamos en el hogar de los jubilados Tienen que mover la cabeza de izquierda a derecha A ritmo de la canción Pero nos costó 16 tomas Hasta que conseguimos que todos movieran la cabeza al mismo tiempo Muy bueno Y también la tarde en la plaza de la iglesia Sí, sí La plaza de la fuente, esa es otra Sí, sí, eso fue también muy bueno Porque la verdad es que vino la gente en masa No nos esperábamos que iba a venir tanta gente Porque un rodaje es un rollo, realmente Hay que repetir muchas veces Cansa, además no era un día muy bueno Hacía un poco frío Pero oye, nos demostraron una vez más La gente de Puebla de Moradiel Que tiene ganas Y que quiere defender Su comercio local Que es para lo que hemos hecho este vídeo Ahí voy José Manuel Doy por hecho A que no te lo tendría ni que preguntar Doy por hecho Que el comercio del pueblo Está ahora a rebosar Que no se puede casi ni entrar De la gente que va Después del éxito del vídeo Claro, yo espero que sí Y que el vídeo tenga su repercusión Que es para lo que se ha hecho Efectivamente Para que la gente compre en el pueblo Además ha pasado una cosa muy bonita Que con la repercusión Que ha tenido a través de las redes sociales Todos los pueblos Del corte del nuestro Todos los pueblos así Medianos, pequeños Se lo han atribuido Lo han hecho tuyo Entonces Estamos ayudando también A los comercios De otros pueblos Porque Bueno, pues yo creo que El mensaje queda claro Comprando en mi pueblo El dinero se queda aquí Es una frase muy simple Pero que está llena de razón Y yo creo que la gente Pues eso Se lo está mentalizando Y que a partir de ahora No lo vamos a pensar Otras veces Cada vez que cojamos el coche Para comprar en otro pueblo Lo que podemos encontrar En el nuestro Pues ojalá y tenga mucho éxito Esa campaña El vídeo es una maravilla Así que enhorabuena José Manuel Y un abrazo Para toda la gente de la Puebla Un abrazo Muchísimas gracias Gracias, adiós Gracias, adiós